Hemos intentado ir al museo de la ocupación, que está aquí cerca. Es esta edición, pero es que hace nada, por lo cual nos hemos quedado con las ganas que hay una exposición temporal que la veremos en las que se han entrado y habéis tenido, sin embargo, con las que ahora, esta edición. Sí, está aquí. Es lo que se llama la Casa de los Cabezas Negros Blancets, que no es que sea una secta satánica ni nada de esto, sino que era un grupo de mercaderes y es como el círculo empresarial de aquí, de Riga. Interesante. De hecho, hay un señor negro ahí, junto con una virgen. No sé qué tendrá que ver, pero efectivamente hay bastantes cabezas negras. La pena es que está en obras, pero nos hemos encontrado otra figura de San Jordi y es que hace muy pronto escuchamos que la leyenda de San Jordi viene de toda esta zona y realmente nos lo estamos encontrando en todas y cada una de las ciudades. Sí, así que seguimos, ya no buscando San Jordi, sino buscando un cafelito, ¿no? O una cerveza.